Buenos días, estimada directora, subdirectora, profesores, compañeros y padres de familia. El día de hoy vamos a brindar por el Día de la Madre, que es el 12 de mayo, un homenaje a las madres. Por su amor incondicional y dedicación que le da a cada uno de sus hijos día a día. Mi nombre es Hans Yair Yamunakeviches y voy a brindar este mensaje hacia mi mamá. Gracias mamá, porque día a día tú das tu dedicación, tu amor hacia nosotros. Porque tú te levantas muy temprano al día a preparar el desayuno, el almuerzo para sus hijos. Buenos días, yo me llamo Luana y quería decirle que voy a dar y me voy a felicitar a mi madre, a las madres de mi familia y a las madres del mundo por su día. Aunque a todos los días es su día, pero hoy se celebra precisamente el 12 de mayo de ese año. Primero quería felicitar a mi mamá, a mis tías y a mi abuela porque me deseo. Quería agradecerles por ser como son, por apoyarme, por apoyarme en todo, cuidarme y protegerme siempre. Gracias por quererme tanto, igual que tú. Quería felicitar a mi mamá por todo lo que ha hecho por mí, por aconsejarme, por preocuparse por mí desde niña y por cuidarme siempre. Gracias por hacerte trabajar todos los días con mis hermanos y por trabajar conmigo, igual que a mi papá. Gracias por todo, mamá. Felicidades. Mi nombre es Diana y esto es para mi mamá. Te agradezco por todo lo que tú haces siempre, porque siempre has estado con nosotros, siempre nos apoyas y nunca dejas de ayudar, trabajar. Y a veces nosotros no comprendemos la situación que está pasando o las situaciones que tenemos. Y solo lo empeoramos. Por eso quisiera agradecerte todo lo que haces por nosotros en este día tan especial. Aunque nosotros deberíamos celebrarlo siempre, porque tú siempre estás en cada paso y en cada momento que llegamos. Te agradezco este día muy difícil. Gracias. Mi nombre es Zahidio, que trabaja conmigo. Mi mamá se llama Armandina Lloranda. Armandina Lloranda. Le quiero decir que le quiero mucho. Le quiero mucho y le valoro. Y le valoro y le aportan todo día al día a día. Mi nombre es Zahidio Lloranda Lloranda. Mi nombre es Zahidio Lloranda. Gracias. En este día, como ya hemos hecho una herida de la madre, en este día voy a expresar lo que siento por mi mamá. Le voy a decir, mamá lo siento mucho, lo siento mucho porque hice muchas cosas. y espero que el día de la madre, espero que lo pasaran muy bonito y con cada uno de nuestra familia te decimos feliz día de la madre. Gracias. Mi nombre es Rodrigo y este mensaje va dirigido hacia mi madre que es de Chile y que le ha dicho que la pase bonito en su vida, que la aprecie mucho y que algún día pase por verlo. Gracias. Mi nombre es Ría Lavado Correa y mi mamá se llama Silvia Josefina Cerracheco. Quiero agradecerle por todo ya que ella fue una gran madre para mí y al ver que me ayudó a pesar de las cosas que ha pasado en su vida ella supo también manejar nuestras actitudes por la adolescencia aunque con mis hermanos no mucho. Ella fue una mujer amable como también inteligente. Para mí ella sería una mujer agradable. Gracias.